Según información proporcionada por autoridades del municipio de Sinaloa y confirmada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, un enfrentamiento entre hombres armados en la zona serrana de esa región dejó un saldo de cinco vehículos incendiados. El tiroteo se registró a lo largo de la carretera que conecta la comunidad de Bacubirito con San José de las Delicias, donde las unidades quedaron envueltas en llamas, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos. Cristóbal Castañeda, quien funge como portavoz oficial, confirmó a través de las redes sociales que las autoridades gubernamentales de los tres niveles realizaron un recorrido por la zona conflictiva, confirmando la presencia de los vehículos incendiados y la magnitud del incidente. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Sinaloa, Radamés Belisquiñones, inicialmente había calificado esta noticia como un rumor, ya que no se contaba con reportes oficiales previos al respecto. Sin embargo, tras recibir la información corroborada por las autoridades estatales, se confirmó la veracidad del enfrentamiento ocurrido en la mañana del viernes. Las autoridades están trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar las causas detrás de este violento enfrentamiento en la región. La comunidad se mantiene en alerta y se espera que se tomen medidas preventivas para evitar futuros incidentes.